Guanajuato han sido detenidos en numerosas ocasiones integrantes de los cárteles Jalisco Nueva Generación y también de los Caballeros Templarios, pero insiste en que no se encuentran asentados en la entidad, incursionan solamente. Cabeza de Vaca afirmó que la presencia de cárteles en distintos municipios del Estado, mostrada en diversos operativos, se trata solamente de incidentes pasajeros. También dijo que es por medio de algunas detenciones realizadas que se tiene el conocimiento de la presencia de estos dos cárteles. Escuchamos lo que dice el funcionario estatal Álvaro Cabeza de Vaca. Las detenciones que hemos llevado a cabo por las declaraciones de los mismos detenidos, nosotros hemos encontrado en esta administración que se dicen ser o del cártel Jalisco Nueva Generación o del cártel de los Caballeros Templarios. Usted dice que tenga asentamiento del crimen organizado, pero repito, es un Estado que constantemente tenemos embate donde estos grupos criminales quieren establecerse. Y repito, lo principal es la fortaleza que tiene el Estado para no permitirle el asentamiento dentro de la entidad. Y la Universidad de Guanajuato tuvo cambio.